¡Me oí! Tengo el puesto, el corazón en tu ventana, salí en el alzón, ¿Cómo estás brillando hoy? Tengo el puesto, el corazón en tu ventana, salí en el alzón, ¿Cómo estás brillando hoy? Tengo el puesto, el corazón en tu ventana, salí en el alzón, ¿Cómo estás brillando hoy? Hoy me entregaré el permiso. Hacienda 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 H